La invención de las vacunas representa un logro trascendental en la historia de la medicina. Desde la creación del primer inmunizante en el siglo XVIII, se marcó el comienzo de una nueva era en la prevención y control de enfermedades infecciosas, transformando la salud pública. Pero, ¿cómo sería un mundo sin vacunas? El final de muchas películas de zombies se basa en la solución a una infección que transforma a cualquiera en un muerto viviente. La solución tan buscada en la ciencia ficción hace referencia a una nueva vacuna con la que se logra inmunizar a la población. Pero, ¿cómo sería el mundo actual sin las vacunas? El riesgo de contraer enfermedades discapacitantes y mortales se dispararía. El sarampión, la meningitis, la neumonía, el tétanos y la poliomielitis serían un problema de salud pública como lo ha sido la COVID-19 y constantemente tendríamos que vivir en aislamiento. En un planeta sin vacunas morirían cinco personas cada minuto por enfermedades prevenibles. Lamentablemente, en los últimos años, los movimientos antivacunas basados en sus supuestos efectos nocivos han ganado terreno, sin evidencia científica que lo respalde. Lo que es una realidad es que las vacunas salvan entre dos y tres millones de vidas cada año. Vacunándote no solo te proteges a ti, también a tu familia y a tu comunidad. Vacunándote no solo te proteges a ti, también a tu familia y a tu familia y a tu familia.